Música Bajo el lema Influencia y hermandad tismeña se dieron por inauguradas las actividades del tercer festival Herminio Quirós en el municipio de Nanchital, Veracruz con el que se pretende resaltar las tradiciones oaxaqueñas y su manera de influir en la cultura nanchiteca Esta tarde, muy bien, estamos muy contentas esta tarde ¿Qué tal el desfile? Muy bonito, muy bonito Este evento que dirige el licenciado Johnny Olan ha tenido muy buena aceptación desde hace tres años que se empezó en el municipio de Nanchital Bueno mira, el nombre lo lleva por esta persona que comentaba él escribió algún libro que se llama Crónicas de Nanchital desafortunadamente ya no pudo hacer el tomo 2 porque se quedó solamente el tomo 1 pero de sus obras más importantes son un mural que hizo para la logia amazónica número 42 José Mata de Nanchital y otros que hizo para el auditorio primero de mayo de la sección número 11 aparte de eso escribió mucho para diversos periódicos él incluso fundó su propio periódico Libre Expresión Dentro de la inauguración del festival fue una sorpresa encontrarse con familiares del periodista, artista y escritor Herminio Quirós que aseguran sentirse orgullosos de tan emotivos festivales Enhorabuena a los organizadores del festival y a todos los que lo hicieron posible Para TBS Noticias, tvsureste.com, Guillermo Trujillo ¡Suscríbete al canal!